Música 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 Estamos abriendo el combate, buscando los clavos, mi señor. Atentos centrales, dentro del jinete de la puerta, vuelta y quedarte, mi señor. Vuelvelo, aquí está la salida, aquí está la salida impresionante, se va, se va y se fue. Vuelve, viene porque puede, porque puede, viene, y ahí está Cristo para vencer a Dios. Preparado, 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 preparado para alucinar la bestia, ahí está mirada fija, concentración total. ¡De fuerza, señores! ¡De la bestia! ¡La bestia del comunal! ¡Del descanso! ¡De la bestia! ¡La bestia del comunal! ¡Del descanso! ¡Apobre! 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 ¡Quiero una respuesta! ¡Apobre! 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 ¡Vamos a ver la paz! 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 ¡Vamos a ver la paz!